Hola chicas, hoy vamos a aprender a usar nuestro corrector de Seytun para eliminar manchitas. Como ven, yo aquí tengo manchitas. Antes de nada, les recomiendo haberse hecho una limpieza facial y haberse hecho una nutrición antes de maquillarnos. Yo ya tengo mi limpieza facial y ya hidraté mi piel. Para las chicas que son de cutis muy graso, el maquillaje pues es mate y te dura todo el día. Pero si necesitamos, o sea, esto no te va a eliminar tu tipo de cutis. Para que tú controles la grasa natural de tu rostro, necesitas un sistema especializado para eso. Entonces, lo que sí puedo recomendarles es usar el tónico astringente. Entonces, maquillarnos, eso nos va a ayudar a controlar la grasa. Si somos de cutis muy, muy grasos, ok. ¿Qué vamos a hacer después de habernos hidratado? Ahorita me voy a poner el tónico astringente. Porque yo soy de cutis normal, a graso. Entonces, nos ponemos con un pot. En todo nuestro rostro. Dando golpecitos. No tallando tan fuerte. Sobre todo en la zona que somos grasos, ¿no? Este es el tónico astringente. Ok. Y de ahí vamos a poner nuestra crema normal. Pongo mi crema. Y con estos dos deditos, empiezo a esparcir. No es necesario que nos pongamos mucha, porque las cremas de Zeytun duran bastante y con poquito. Con poquito, este, nos da muy bien. Ok. Esta tiene protector solar. Es de día. Ok. Después de que nos nutrimos nuestra piel, podemos usar nuestro bloqueador solar, que de igual manera lo vamos a aplicar. Si es de día. Realmente, con poquito lo hacemos bien. Esta me encanta porque tiene un olor muy rico. Y te hidrata muy bien. Y es protectora solar. Ahora, si se dan cuenta, yo tengo unas manchitas que quiero eliminar. Si, entonces, con mi pincel para corrector, voy a ponerme el corrector. El corrector, les comento que es, este, es nada más en el área donde vamos, donde está nuestra mancha y lo vamos a difuminar. Si tenemos un, una esponjita. Lo disperseamos muy bien. Ok. Si se pueden dar cuenta, yo me quiero borrar estas manchitas que están aquí. Y con el pincel, me lo voy a difuminar. En caso de que se me seque, con el tónico hidratante, vamos a abujar nuestro pincel y lo vamos a esparcir. Nuestro corrector se seca muy rápido. Tiene un efecto rapidísimo porque es profesional. Entonces, para los profesionales, no, la rapidez es muy importante. Ok. No se tiene que ver la mancha negra. Porque se va a esparcir muy bien. O sea, se va a esparcir muy bien. Aunque tú logres ver tu mancha, pero no se va a ver después de haberte maquillado. Ok. Si no tienes una esponjita, lo puedes hacer con tu esponjita de Zaytú. De tu maquillaje. O con tus deditos. Pero no se tiene que ver el parche blanco. Por ejemplo, con tus deditos. Así, si no tienes. Y de ahí vamos a aplicar ya nuestra base líquida. Ok. Yo voy a poner mi base líquida. Y en los puntos. Lo que quiero mostrarles es que no se va a notar ni mi manchita, ni lo blanco. Es importante que lo blanco, que no quede blanco, perdón, la mancha. Sino que el corrector esté difuminado. Si queremos eliminar manchitas, o sea, que no se vean las manchitas como acabo de hacer ahorita. Pues entonces nos vamos a poner antes de nuestro maquillaje. Si lo que queremos es iluminar. Entonces nos los vamos a poner después de la base. Ok. Pero ahorita lo que voy a hacer es para eliminar las manchitas que tengo. Para que ustedes vean. Entonces ya mis manchitas no se ven. Ok. Y ahora lo voy a sellar con mi polvo. Ok. Agarro polvo. Ese polvo es mate. Y te va a durar así todo el día. Si acaso se te caerá un 10% en todo el día, pues es muy bien. Otros maquillajes que se caen muy rápido. A la primera hora. Recuérdense maquillarse también el cuello. Yo ahorita nada más porque estoy usando, le estoy explicando el uso del corrector. Pero realmente es hasta abajo. Entonces esa es la manera correcta de usar este corrector de aceite. Ya no se ven las manchitas. Entonces espero les guste y lo usen por favor y se les llega a secar, les digo, el corrector. Le rocían ya sea a la esponjita o a tu pincel. El tónico para que puedas difuminar bien. Pero que quede bien difuminado, que no quede blanco. Entonces, cualquier cosa estamos en contacto. Bye.